El gol de Cortadi Ortega, Fabián Ortega Mientras Cortadi abría el marcador Seguían 0 a 0 River y Banfield El gol que va a hacer Dante Esteban Albornoz En el estadio Ciudad de Mar del Plata Albornoz, claro, yo decía el primer tiempo que había terminado 1 a 0 Pero no, terminó 2 a 0 Con esta conquista Y el gol para Cacho Albornoz Cortadi Albornoz Los goles Dos jugadores fundamentales para el funcionamiento de cualquier equipo Aldo Sivi, colegiales En el estadio Ciudad de Mar del Plata El tiro libre que ya marcó Ramón Vicentela 21 minutos 10 Ahí está el gol de Walter Vega Para Aldo Sivi La cuenta a 3 La acción que veíamos Y nosotros entonces vamos a mostrar Un centro de Oliveira Para el cuarto gol de Aldo Sivi El segundo de Albornoz Aldo Sivi 4 Colegiales 0 Dante Esteban Albornoz junto a Vidal Los goleadores del campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!